Ya está por acá el ingeniero, quiere dar la bienvenida a su público bonito, quiere dar ya la bienvenida a este gran espectáculo. Estábamos esperando el cuatresillo precisamente. Por acá está el ingeniero, ¿no? Dándole la bienvenida y dando el banderazo para iniciar con la primer monta mientras que llega la fiesta de las fiestas tradicionales de Caripea. Las duermas bellas de Chavarías lleguen en un momento para ser coronadas por la autoridad máxima del ejido.